Literalmente sos mi primer invitado. No, no puedo creer. Me emociono. ¿Me puedo dar un abrazo? Yo quería ser el primero. Después, se invita a quien quiera. Esto es espectacular. Es como el Coliseo Romano, que por foto lindo... ¡Pará! Por foto lindo. Ahora cuando venís... ¡Pah! Messi, Román, Maradona y la bombonera. ¿Están en un orden especial? ¿Por algo están así o qué? Fijate que está Messi, Maradona para el Mundial y Riquelme le pudo haber puesto a la Libertadores porque le puso la pilota. ¿Por qué le pusiste esa foto? Te explico por qué. Porque Riquelme no necesita mostrar qué ganó para saber que es el mejor. Maradona, Maradona, Maradona o Maradona. Cambio a Riquelme. ¿Qué? ¿Quién es más conocido? Maradona, Messi o Riquelme. Si Román camina por una calle de Beijing, China, ¿la gente lo reconoce? Lo vuelve loco. Yo fui a Londres. Messi no puede caminar. Yo lo vi en China. No puede caminar. ¿No puede caminar Messi? Es el tipo más conocido del mundo. Más que Román, nada. Del lado de hincha de boca. ¿Román o Maradona? No, Román. Pero como jugador Maradona, mil veces más. ¿Román o Messi? Román o mi vieja me tenía que preguntar. Te iba a hacer una pregunta cruel. No te la voy a hacer. Decímelo. No, no. No sé. ¿Puedo hacerte ese trónico? ¿Román o Mille? Mira, obvio, bro. Qué Gil que sos. ¿Y ahí? Qué Gil que sos. Mille se pone la 10. Es que no estaba viendo. Así que Román. ¿Román o Palermo? Román, boludo. ¿Y cuán lejos queda Palermo? En la historia de Boca para mí es más. No, de Román. No, no. Por eso, en la historia de Boca para mí y de la tria de Riquelme, Palermo, para mí hemos sido los Riquelme. Pero Palermo tiene fundamentos para ser el máximo viola. Tiene muchas cosas Palermo. A mí son los dos máximos ídolos. Tres amigos sinches. Personalmente, para mí es mucho más Román. Amigos, amigos, tengo seis yo. Ninguno es de Boca. De los seis, ninguno de Boca. Créete algo, en mi grupo de amigos hay más hincha independiente que de Boca. Hay muchos hincha independiente a nivel nacional. ¿De Racing cuántos hay? Uno. De Rojo, dos. ¿De Rojo, dos? ¿Y de River? Tres. La Cobra. Es que la Cobra es mi amigo, pero no de la mesa chica. Dentro de la cancha somos amigos. Fuera de ella, a ver, Riquelme y Palermo fue la mejor dupla. Pero el amigo de Riquelme y Beatriz, el amigo de Palermo es Echiavi. Sí, pero para Martín y Román se llevaban mal. Como te decía, para mí la final que juega Messi con Francia es una locura. ¿Con Francia? Una locura. La rompió toda. Mal. A mí la imagen que más me queda de Messi y del Mundial, aparte de lo que fue la final y todo, te lo juro por Dios, fue la corrida contra Croacia. Yo estaba justo detrás de ese arco y me abracé con un productor. Mirá, mirá, se me pone la pena de China. Te lo juro por Dios. De pollo, de pollo, acá de la China no. ¿Eh? No seas termo, yo te estoy explicando algo. Pero no. Sobre todas las cosas porque él le había molestado la pierna izquierda, no sé si te acordás, en el primer tiempo contra Croacia. Sí, que nos cagamos todos. Se hablaba de que estaba lesionado, no sé qué mierda. Bueno, yo partí y dejé de seguir el partido para seguirlo a Messi porque mi única tarea era decir al aire qué tenía Messi. Claro, todo el mundo te hablaba de Messi, qué pasó con Messi, qué pasó con Messi, qué pasó con Messi. No miré más el partido, lo empecé a seguir a él y yo veía que cada tanto se masajeaba ahí en el posterior, que eso él lo hace para descontracturarse. Y como Messi es consciente de que cada gesto que hace y lo mira todo el mundo, ¿sabes qué hizo? Nunca miró al banco. Sabiendo que si miraba al banco la gente iba a decir que capaz se está pidiendo el cambio o capaz tiene molestia. Nunca lo miró. O sea que Messi no miró al banco con Croacia porque si no las cámaras iban a decir que se pidió al banco y que podía ser a pedir el cambio. Exacto. Le hicimos un gol más en el segundo tiempo con la corría a Bardioli y el gol de Julián. No, a él le molesta antes del primer gol de Argentina. ¿Cuándo iba 0 a 0? Cuando iba 0 a 0. Ah, la mierda. De hecho después lo que decían, no, ¿cómo? Si está lesionado no puede patear. ¿Te acordás que el penal lo pone fuerte arriba? Claro, al ángulo. ¿Sabés esa anécdota? ¿Por qué patea ahí arriba? Y lo contó Rulli. Lo contó Rulli. Sí, que el arquero, sí, 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 sí. Que en el entrenamiento previo Messi le pateó 10 o 15 penales para cambiar la manera de patear. Hasta en ese momento en el Mundial lo venía pateando. Como que se paraba y le pasito. Como yo. ¿Vos haces lo mismo? Eh. ¿Y no te adivinan? Eh. ¿Alguna de esta gente te vio alguna vez jugar? Probablemente y dejen creer que soy un grandísimo futbolista. Chat, ¿cómo juegas el fútbol show? Sos horrible, te dicen. Ah, pero es uno solo. Sí, y nos desilusionó. Ah, pero me tiene envidia por eso. Bueno, pará, en ese penal ahí Messi cambia su manera de patear. Porque venía pateando, tac, y de golpe empezó a patear fuerte. Ah, patearla no, en ese penal puntual. No, fue solo a ese arquero que venía a romperla con Brasil. ¿Cómo era? Livakovich. Livakovich. Livakovich, ¿no? Sí. Que venía de ser figura en la tanda de penales. Y Neymar también le pegó una revolcada, digamos, la verdad, ¿no? Neymar hizo un golazo en tiempo suplementario de los cuartos de final y nadie se acuerda. Terrible golazo, ¿eh? Ahora, viste cómo es la cosa, ¿no? Vos, si ganás, quedás. Ahora, si perdés, capaz es igual de trascendente que el que lo ganó, pero no quedás. Mirá. Todo se basa en si ganás o perdés. Tengo una teoría. Sí. Argentina, es fundamental para Argentina haber perdido el primer partido. Fue fundamental. Con la larga de Saúlita. Sí, porque le pegó una piña a tiempo. Por ejemplo, es algo que le pasó a Brasil. Brasil en fase de grupos bailó. Paseó a todo el mundo. En octubre de final hacían el pajarito. Bailaban con Tite. Con Tite. Era todo un baile, le salían todos los partidos fáciles, no sufrió nunca. Con Croacia, hace el gol en el alargue, le empatan, van a penales, pestañeo, no le dio tiempo todo, se quedó afuera. Listo, no la pudo ni pensar. Y encima, a las horas, Argentina eliminó a Holanda. Che, qué lindo día ese, ¿eh? Es mi partido favorito del Mundial. ¿Argentino-Holanda? Sí, para mí. La batalla de Luzail. La batalla de Luzail. Luzail, ah, lo pronuncié mal. Yo estuve hace poco, ahora volví a Qatar y me emocionó estar ahí, porque pasó todo ahí. Cinco, los siete partidos fueron ahí. Y es el estadio azteca de nuestros viejos. O sea, el Luzail, Luzail, es tu estadio. Es el estadio de mi vida. Es tu estadio. Es el momento de mi vida. El momento de tu vida. Sí, sin duda. O sea, el momento donde Messi dice, ¿qué mirá bobo, anda pa' allá bobo? ¿Quién estaba al lado? Yo. ¿Nadie más? Nadie más. Messi, Gastón Edul, increíble. No, increíble. Yo que tengo curiosidad de ver en 20 años, 30 años, si esas notas siguen ahí o las van a seguir pasando. Sí, boludo. Pensá que la frase de, ¿qué mirá bobo, anda pa' allá bobo? Ya es una, de a poquito se va a ir convirtiendo en una frase histórica en Argentina, boludo. Me pasó, bueno, en China, que la gente me reconocía. Me decía, bobo, por eso. ¿Bobo te decían? Está en YouTube después, fíjate si querés. Me decían que me reconocía. Te veían y te decían casi bobo. No, no. No, guau, guau, me decían, guau, guau. No, no, me estás jodiendo, me recuerdo. Y yo. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? Estaba para pelearme. ¿A cuántos argentinos entrevistaste después del Mundial? ¿De los jugadores? Sí. Y a 18, 19. 18, 19. Todos. Casi todos, sí. ¿Y con qué te ponés más nervioso? ¿Con los jugadores de la selección, campeones del mundo o conmigo, acá? La verdad es que con ellos no me pongo nervioso, porque me acostumbro también. Ya los conozco, estoy acostumbrado. En cambio, acá veo muchas pantallas. Acá impongo el respeto. Imponer el respeto, sí, sí, sí. ¿Qué tan cierto es que el momento en el que Messi está al lado tuyo y dice, ¿cómo se dice? Anda para allá vos, anda para allá. Vos estabas como nervioso para que no sancionen a Messi. No solamente eso. No quería, porque yo después quiero pasar la nota. La gente se queda con la primera parte, anda para allá vos vos. Y el resto de la nota es espectacular. Leo en ningún momento escucha una sola pregunta a la que le hago, que estaba enseguecido. Yo le hablaba de que había puesto un pase imposible contra Molina, o no se había metido en semifinales. Y en una respuesta sola metió a Van Gaal y dice que juega al fútbol y tira pelotazos. Después saltó al árbitro, que no pueden poner un árbitro de esa calidad. Maté una voz. En esos partidos, maté una voz que saca. Y después no sé qué de los jugadores que habían perdido. Yo casi que no hice nada. Es decir, yo trataba de llevarlo para otro lado. De hecho, yo en un momento le digo, bueno, hablemos de lo lindo de estar en semifinales y él estaba con el otro tema. Pero el tipo había puesto... ¿Vos crees que fue el pase a Molina? Para mí, lo digo siempre, la mejor asistencia de su carrera. Yo no puedo creerlo. Es una locura. No tiene sentido. No, no sé cómo lo ves. Vos la analizás y es imposible de hacer. No sé cómo lo ves. Veamos el pase y veamos la entrevista. Dale, quiero. ¿De dónde la agarra, boludo? Sí, ahí la agarra. No estaba ni en tres cuartos. Ahí la agarró, boludo. Mirá, mirá, mirá. Hasta acá vos decís. ¿Cómo hace de esto una situación de gol? Si Julián estaba acá. ¿Cómo va a quedar Molina mano a mano? Claro. Arma Messi. Si engancha Messi, apunta Messi. Mete Messi, gran pase para Molina. Ahora lo naturalizá porque lo oímos cien veces. No, casi siquiera, ni siquiera. Quiero decir algo a popular opinión sobre Van Gaal. En la previa de cada partido, el día anterior, aparte de las conferencias de prensa, yo tenía acceso a notas individuales. Y siempre el técnico rival me había pasado con Tata Martino con México, que fue en la previa. Me pasó con el técnico de Polonia. En la red de Saudita. Con el técnico francés. De Australia. De Australia, que no querían. Me preguntaban, ¿de qué país sos? Y no querían hablar. Yo digo, bueno, Van Gaal, ¿qué hago? Intento o no intento. Intento o no intento. Aparte, cara de severo. El tipo, ¿viste? Es un bulldog. Un bulldog, sí. Y es altísimo. Bueno, ya fue. Lo intento. Luis, ¿te puedo hacer una entrevista? Es para Argentina. No te voy a hacer más de tres preguntas. El tipo me mira, tarda en contestarme en un silencio de dos segundos y me dice, Ok. But in English. En esa entrevista, es cuando él dice una frase que después Dibu se la puso de fondo de pantalla y a Messi lo motivó, que fue cuando Argentina no tiene la pelota, Márquez juega con 10, como diciendo que Messi no juega una boludez gigante. Que Messi no presiona, no se mueve. Una pavada y le mojó la oreja. Fue en esa entrevista. Y el chabón, ¿sabés qué valoró el tipo? Se la bancó y vino a hablar con el país contra el que iba a jugar para la televisión. Entonces, para no ver que fue antipático, que dijo una frase que después nos ayudó todo, el tipo se la bancó. Pero, olvidate, el chabón tuvo huevos. Después te puede caer mal, bien, picante, lo que sea. Pero para, esta de Messi la bancaste. Está jodiendo. A muerte. Yo banqué todo lo que pasó en ese partido, boludo. Ese partido es un acontecimiento épico tras otro. ¿Vos qué le vas a contar? ¿Vas a tener hijos? Seguramente. ¿Qué le vas a contar al partido contra Holanda? El pase de Messi. No, la idea es que Van Gaal te dio la entrevista. ¿Eso vas a contar? Hay que ver la entrevista ya, ya mismo. Pero para, no para el rapallo, todo lo posterior. Presten la atención. Entrevista Messi al da bobo. A ver, vamos a buscar así. A ver, tienen 2,4 millones de visitas. Esta, 2,4 millones de visitas. Esta y el tuyo, 1,1. O sea, hay 5 millones de visitas distribuidas en esta declaración. En España, sí. Puede ser la declaración postpartida más vista de la historia. ¿Qué estás a vos? O sea, vos ves esto ahora, ¿no? Y qué te... O sea, habrás visto 10 millones de veces ya, ¿no? Pero ¿qué te produce ver esto? No, ¿sabés lo que me pasa? Ahora. Lo vi tantas veces que a veces siento que no soy yo. Jodeme. Y porque lo vi... Es un meme la foto, ¿entendés? Lo vive todo el mundo. La foto es un meme. Y es como el puerro. Yo siento que ya no soy un puerro. De tal cosa que me dicen. Ya está. ¿Vos vas a la verdurería? Sí, de vez en cuando. Ok. Cuando vas y ves un puerro, por un microsegundo, ¿pensás un toque en vos o no se te cruza por la cabeza? Todo el tiempo, boludo. Es que te reivindicarás. No, pero ¿en serio pensás? Sí, boludo. ¿Sabes lo que pasa, boludo? Yo te voy a contar una anécdota. La primera vez que fui a cenar con Mille. Primera cena. Estábamos comiendo. Y estábamos viendo qué comer. Y estaba diciendo, no sé, creo que eran, ponen gnocchis, salsas. Un puerro. Y uno le dice salsa de puerro. Pero Mille se cagó de risa, boludo. Se cagó de la risa. No, lo pienso. Yo como un puerro pienso en... Pero después cuando veo a Messi que la agarra, se amaga a dos y la aclara a uno, también pienso en mí. A ver, a ver, a ver. Qué momento este, ¿no? A ver. Aparte, fijate que Messi no te está mirando a vos. No me mira, no me recuerdo. A ver, igual yo quiero entender algo antes de ver esto. ¿Dónde mierda es esto? O sea, esto es fuera de la cancha. Buena pregunta. Esto es tres metros fuera de la cancha. Leo en fila para mí. Me ve y viene. Él venía después de todos los partidos. Me ve y viene a hablar. ¿Te diste cuenta que en el micrófono que te dice sport no estaba completo? Yo me quiero matar, que en la nota más vista es la historia del canal. Mira lo que es ese logo. El productor me quería matar porque del otro lado estaba completo. Fue la por división de historia, boludo. Es ese segundo que cambia todo, boludo. Leo, ya te ha mirado de otro lado, a ver. ¿Te gasto un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá. Tranquilo. Tranquilo, Leo. Tranquilo, Leo. Pero pará. Vos ahí le tocás y le decís tranquilo, Leo. Yo lo hacía así. Yo lo hacía así. Y yo veía que ni me miraba. Recién ahí se acerca para escucharme. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ponerlo sin volumen. Pero vos ahí lo estás tocando. A ver. No, no, no. Pero para, porque hay algo que pasó antes que no salió enfocado. Eso que yo quiero contar. Leo vino 10 segundos antes. Y yo veía que él lo seguía mirando. Lo seguía mirando, Wigor. Lo seguía mirando. Y yo tenía miedo que haya una discusión antes de la cámara. ¿Entendés? Yo no sabía que esto iba a salir al aire, boludo. Esto fue, fue, surgió en el momento. Yo en el momento, yo me acuerdo patente que antes le dije, Leo, vamos al aire. Como diciendo, no hagas nada que te puedan sancionar. Leo, vamos al aire. Si querés cagar la trompada, cagar la trompada. No, yo quería hacer, Leo, vamos al aire. Leo, vamos al aire. Porque yo también tenía miedo. Vos después no sabés cómo va a reaccionar otra persona. Mirá si pensaron que yo hice algo a propósito. Yo no manejaba el aire, ¿entendés? Obvio. Ahí eran, no sé, 40 puntos de reaccionar. Vos querías cubrir a Messi. Yo quería hacer la nota de nada más, no me interesaba nada más. Entonces, el tranquilo era para arrancar la nota, pero ni me miraba. Claro, a ver, ahí, ahora está sin volumen. Ahí, claro, ahí vos medio que le hiciste una pregunta, le ponés el micrófono. Menos mal que le pusiste el micrófono, porque si no, no se escuchaba el que mira a Bobo. Y que no salía. Y ahí, ¿qué mira a Bobo? ¿Qué mira? Anda, anda por allá, Bobo. ¿Ves ahí? Anda por allá. Pero eso se lo dijo a Begors. Sí, que estaba a 7 metros nuestro. ¿Sabés que yo me acuerdo que vos fuiste la primera persona que dijo a quién le dijo eso? Y sí. Fue en Tulter, ¿o no? Al Duque se lo dije. Al Duco. A ver, quiero escuchar bien tu pregunta. Escuchá, para escuchar mi pregunta y después escuchar toda la respuesta a todo lo que dice sin que yo vuelva a preguntar. Dale. Tranquilo, tranquilo. Leo, bueno, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. A ver, bueno, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. Después del 2 a 0. Que lo empaten todo hoy, que se vaya a la larga y a la penal. No, la verdad que no. Sufrí más demasiado injustamente. Ellos, Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Esa frase la puedo decir. Desde Messi hasta, no sé, boludo, el Twitter y Carrario, que no usan mal, ¿entendés? Vende que juega al fútbol y tira pelotazos es fantástico, boludo. No existe algo más argentino que eso, boludo. Es la mejor bardea de la historia. Pero a los 10 segundos, a los 5 segundos ya tiró. Van Gaal habla que juega al fútbol y tira pelotazos. Vende que juega al fútbol y tira pelotazos. Puso dos altos y tira pelotazos. Es el más grande del mundo por eso, boludo. No lo dijo en España. Aparte, tiene razón. Tiene razón. Eso es lo mejor. Pero lo dijo en argentino el chabón, ¿entendés? Lo dijo con barrio. Lo dijo con barrio. Vende, juega al fútbol y tira pelotazos, boludo. No lo dice nadie, boludo. Gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazos al área y te complican. No quiero hablar del árbitro porque... Saltó al otro tema. Sí, sí, sí. Ahí de hula no quiero hablar del árbitro. Yo le pregunté por el partido y me metió. Bardea a Van Gaal y no quiero hablar del árbitro. Y empezó. No quiero hablar del árbitro porque te sanciona. Puedes ser sinceros. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante, de un cuarto de final de un mundial. Para, para mí. Yo ahí me asusté. Empieza a hablar del árbitro. Ahí te asustaste. Claro, a mí me preocupaba más que eso que otra cosa porque nombró a la FIFA. Creo que tendría que verlo. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte en los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizá no hicimos un gran partido. Pero jugamos como lo teníamos que jugar. Y bueno, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Bueno, esa de vuelta, mirá. El árbitro lo mandó a la prórroga. Lo mandó. Como diciendo, agregó 10 minutos al pedo. No solo por los minutos, sino por todo el partido. Por la chiquita, la boludita. Siempre. La chiquita, la boludita. La chiquita, la boludita. Siempre te jugaba en contra. Después. Después del último full donde viene el gol no era full. Sí, era full. Y para mí falta. Creo que no era full, la verdad, no sé. Ahí dice creo que no era full, la verdad, no sé. Es superá. Pero bueno, mucho estancia que dentro de la cancha te da cuenta que te la quiere inclinar. ¿Te la quiere inclinar? No, full argentino, eh. Sí, sí, sí. El más argentino de todos. Criollo, criollo, criollo. Otra vez, Vangal, vende que juega bien al fútbol y me atira pelotazo, amigo. De vuelta, boludo, de vuelta. Lo tenía, lo tenía. Vuelve por un tapo del árbitro y de vuelta a Vangal. No, y ahí es cuando me di cuenta que era mucho. Ahí es cuando me di cuenta que era mucho y cambio. Ahí cambio. Otra para Vangal. A ver, déjame escuchar para acá. Vamos a lo lindo igual. Otra vez 7 partidos. Volver a intentarlo. Bien, bien. Chao, ahí ya está. Otra vez 7 partidos. Volver a intentarlo. Claro, porque si Argentina salga como se haga en la semifinal, iba a jugar igualmente 7 partidos. No, el objetivo interno real de la selección era jugar los 7 partidos. Después se dio en cuenta que estaban para campeones y se dio. ¿Cuánto te juró? Del 2.50 al 5. Pero esa no es la nota más linda ni loco. ¿Cuál es? No, qué es eso. ¿La del Mundial? Veamos esa. No, pero para ti voy a decir. Ahora, ¿esto fue el primer momento que viste a Messi después de ganar el Mundial? Este es el momento de mi vida, sin exagerar. O sea, cuando tengo 80 años o el día que me vaya, en la película se me va a pasar esto. Cuando termine el partido y yo lo espero a él, y lo veo venir con la Copa del Mundo. No lo podías creer. No, boludo. Era Maradona en el Azteca, era la misma imagen. Era un capitán argentino con la Copa brillante. Feliz como nadie en el mundo. No, es que ¿qué hay después de eso? Nada. Como cobertura. No, lo máximo, es que es lo máximo. Bueno, ya lo querido. ¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen? Un país entero festejando esto. Una locura, la verdad que sí. Escuchame, esa manito, van con muerte, ¿eh? El tocarlo, o sea, lo estás tocando. Yo quería abrazarlo, boludo. Vos querías, sí. Mirá cómo te miras ahí, mirá cómo te miras. Nah, yo quería abrazarlo y... ¿No se te ocurra? ¿No la tocaste? Sí, me la dio Enzo Fernández después. No, pero en ese momento, ¿no? La agarré cuando me la dio Enzo. No, ahí no, ahí no, ahí no. Te tientas trocar la Copa del Mundo, ¿no? Es la Copa Más Linda del Mundo. Está ahí, boludo, la tiene en su mano. Increíble. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen? Un país entero festejando esto. Una locura, la verdad que sí, que... Que se hizo desear, pero... Pero es lo más lindo que hay. Se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Así arranca Leo. Mirá lo que es. Es hermosa, es hermosa. Pero cuando te dice, mirá lo que es, es hermosa. O sea, te hace parte a vos de la charla. Sí, sí. O sea, no fue una entrevista periodista a jugador. Mirá lo que gasta, es hermosa. Ah, fue increíble. Voy a poner abajo para no tapar a Leo, para... Ahí está. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y... No podías ocultar tu sonrisa vos ahí. Tenete 15 segundos, reloj, sonríes. No podías más enreír. O sea, imposible. A mí explotaba el pecho. Te superó la situación. Sí, 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 a mí explotaba el pecho. Ahí tu corazón iba así, ¿no? Sí, estaba. ¿Mes al lado tuyo con el Mundial? Yo estaba en una nube. Y acá está, ahora disfrutar. Vemos, no vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y... Y nada, pensar en disfrutar. Era lo que le faltaba a tu carrera maravillosa. Muchos decían, ya no te faltaba nada, pero vos igualmente lo intentabas esto. Vos internamente lo querías. Che, buena pregunta esa, ¿eh? Es que sí. Es que sí. Porque es difícil decir algo ahí, boludo. Sí, pero si no le faltaba... La verdad es que él había ganado todo, pero la obsesión... ¿Sabés qué fue lo mejor de este Mundial? ¿Qué? Que Messi no lo ganó por ser solamente el mejor del mundo. Lo ganó por insistente. Si él hubiese sido solamente el mejor del mundo, no hubiese sido persistente, no la ganaba. Claro, porque el mejor del mundo fue siempre. Claro. En 2010, 2014, 2018. Él la ganó por insistente. Eso es lo mejor del Mundial. Hasta en eso el guionista fue perfecto. Era el quinto... Lo ganó por insistente. Por nunca rendirse. Sí, obvio. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto. Ya no puedo pedir nada, la verdad que... Qué bueno, que gracias a Dios me dio toda. Ahora, eso te iba a decir. Ahí te colgaste mirando la copa. No la podías creer. Sí, no, no. Ahí, a ver, a ver. Sigamos a Gastón ahí. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo bajás la mirá. Qué bueno, que gracias a Dios. Te quedaste. Pero mirá... Ahí la están mirando a la dos la copa, o sea, no lo pueden creer. Es que no nos podemos creer. Mirá, ese es el momento, mirá. Mirá, mirá. Se dio... Mirá ahí, mirá esa foto, mirá esa foto. No, es que... Los dos mirando la copa. Yo hacía fuerza para no emocionarme, te lo juro por Dios. Y sí, boludo. ¿Hay algo más después de esto? La verdad que no, que va a haber después de esto. Pude conseguir en nada la Copa América Mundial, que tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto. Y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Y esta que me faltaba, esta cabra también. Dale un beso delante de la cámara, por favor. Y esa es la... Esta foto no te la podés olvidar más. Por eso mi curiosidad con el paso del tiempo es... ¿Cuánto tiempo van a pasar estas notas? ¿Cuánto se va a recordar? Si la van a seguir pasando dentro de 30 años. Para mí es imposible que esta no se siga recordando. Para mí la de andá para allá bobo va a quedar más marcada que capaz esa nota. Seguro, sí, obvio, obvio. Aparte, acá no tiene ninguna frase que quede marcada como... No, esta es la imagen, esta es la imagen. Muchas gracias. Yo voy para allá para disfrutarla con ustedes. Gracias. Este va para allá para disfrutarla con ustedes. Buenísimo, es una de las mejores frases de la nota. ¿Vos cuándo te volviste a Argentina? Al distante. Yo llegué al festejo. ¿Fuiste al festejo? Fui al festejo. ¡No! ¿Sabés cómo estábamos en ese avión? Nos tomamos, esto lo digo, nos tomamos 200 litros de alcohol. Pero no tenías ganas de dormir, boludo. ¿Qué? Queríamos tirarla bien abajo, boludo. Se va a campeón en el mundo, boludo. Lo que íbamos saltando así. Pero íbamos saltando, boludo. Saltamos arriba de los asientos. Era por catareo y la gente, las zapatas me pedían que nos calmemos. Pero yo estaba, la adrenalina no me dejaba dormir, boludo. Para mí fue un antes y un después en mi vida. Un mensaje que tuviste ese día. Fue un antes y un después en mi carrera. Che, entre nosotros. Qué locura Mbappé en vivo. Sacando a Messi, es el mejor jugador que vi en mi vida en un campo de juego. Con diferencias. Para mí es el mejor de todos. Actualmente para mí es el mejor. Para mí, juegan de diferentes cosas. Hay un abismo de diferencia entre Mbappé y Haaland. Abismo. Sí. No se puede comparar. Mbappé es mucho más. Mbappé es mucho mejor jugador. Nunca hay que naturalizar ni acostumbrarse a ver a Messi. Yo anoto cada partido que vi de Messi en vivo. Qué locura. Llevo 49 o 50. ¿De Copa la Copa América? ¿Te gusta? Sí. ¿La irías a ver? Sí se puede, sí. Ok. Me gusta más la Copa Sudamericana. Hacés un pelotón. ¿Cuál es el... Sacando, obviamente. Elegí otro equipo grande. ¿De los cinco grandes? No, ninguno. Elegí otro. O sea, Boca... Tengo que elegir el que mejor me cae. Sí. Que me caen mal los cuatro. Bueno, pero elegí uno. Y San Lorenzo o Racing. Cualquiera de esos dos. O sea, sé que no quiero. ¿Vos sentís rivalidad con Independiente? ¿Cómo? Sentís rivalidad con Independiente. Obvio, boludo. Yo sé que Independiente, imposible. Después de Transabonense o Racing, depende de la semana. ¿Quién es el quinto grande? ¿El quinto grande? Y yo creo que el ciclón. San Lorenzo para vos. Y la lista es Boca, Riven, Independiente, Racing y San Lorenzo. ¿Y Central y Newells, que llenan la cancha todos los fines de semana? ¿En qué lugar los ponen? Es difícil, ¿eh? Yo lo pongo... Por ejemplo, Alejandro Fabri, el periodista. Octavo y no vino. Octavo y no vino. Yo lo pongo por encima de Argentinos Junior, que ha ganado la Libertadores y que ha sacado a ti Armando Maragona. San Lorenzo y Racing están un escalón por encima del Newells y Central. Títulos, convocatoria, gente, historia, descensos, ídolos. Más ganador que cualquier equipo. ¿Qué pasa? Es un tema. Estudiantes. ¿En qué lugar lo pones? ¿Sabes lo que pasa? Que Estudiantes tienen una desventaja muy grande que en el fútbol argentino siempre está debajo de todos. De los grandes. Vos vas a historiales, negativo, con Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, Vélez. Vas a títulos locales, el que menos tiene en los seis. Vas a descensos, el único que tiene dos. Vas a Copas Nacionales, el que menos tiene. Bueno, ahora una Copa Argentina. Vas a, no sé, boludo, tabla histórica, el que menos puntos tiene. San Lorenzo tiene el triple de títulos que estudiantes localmente. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Internacionalmente, al revés. Porque tienen cuatro libertadores. Pero para mí no alcanza. ¿Qué querés decir? Bueno. Para mí los libertadores es lo más importante, no lo único. Bueno, me voy. Te vas. Vos quedá hasta acá. Yo, escuchá. Te dejo la puerta abierta. No, no, cerrá la puerta. ¿No te podés dejar la puerta abierta? Vos tenés la llave de la casa, no. Para la miniatura de YouTube. Ahora ponés cara de malo. Ahora sonreís. Chau, chicos. No, no vemos, cuídate. No quiero. A toda la comunidad de Davos. Chau, muchachos. Después mirá mi video de YouTube, lo nuevo que voy a hacer. Dale. Nos vemos, loco. Cuídate. Chau. Chau. Bueno, muchachos. ¡Vamos! Al fin, boludo. La concha de la luna. ¿Qué mierda? No importa el Mundial de Qatar, boludo.